Hola, hola, mi nombre es Paggy y te doy la bienvenida a mi canal. Si a ti te gusta este tipo de contenido donde hay compras, manualidades, te invito a que te suscribas y que pasemos un momento agradable y te pueda entretener. Este video tiene tres compras de diferentes lugares, una es de Sam's, Bodega Horrera y Walmart. La verdad no sé en qué orden te los voy a presentar, pero te menciono los lugares. Fui a Sam's y nada más me traje dos cosas. En esta ocasión me compré un papel de rollo de la marca Suave, viene en 40 piezas y tuvo un costo de 117 pesos. Viene con un aroma que menciono aquí, que es de Bosque Encantado. La verdad es que si ustedes lo pudieran oler o tienen la oportunidad de ir a Sam's, tiene un olor muy agradable y este papel me dura más. Cada que voy, la verdad es que yo sí me llevo un paquetito de esto. Bueno, me voy a acercar un poquito más. Esta caja viene en 12 sobres de 150 gramos. Aquí menciona que en comparación de la ración de 100 gramos, que es el sobre que te venden en el supermercado como es Walmart, en comparación al de la presentación que te venden individual, vienen 50 gramos más. Este tuvo un precio de 138 pesos y en total son un kilogramo con 800. Este me gusta mucho porque se los doy una vez a la semana o dependiendo si hay algo que me ayude para premiar a mis mascotas y me han salido muy buenos. Yo les compro la versión de razas pequeñas, pero también hay para razas cachorro y razas adultas. Fui a poder ahorrar y me compré 6 productos que son los siguientes. El primero es una leche de un litro y medio de la marca Lala. Esta leche es entera y tuvo un costo de $34.90. La segunda leche que compré es de la marca Sello Rojo. Es de 2% grasa, también es deslactosada. Y este me tuvo un costo de $20.80. Luego me compré este líquido que es de la marca Brazo. Este me funciona porque es muy bueno para cuando lavo mi estufa. Me quitan la grasa súper bien, es buenísimo. Y este tuvo un costo de $21.50. Luego me compré estos globos que los voy a necesitar más adelante para poderles enseñar un proyecto que tengo. Vienen 50 piezas y tuvo un costo de $27.50. Estos globos me gustaron porque tienen unos colores pasteles y solamente vienen 5 que son azul, naranja, verde, amarillo y rosa. Y luego me compré estas palomitas. Es la primera vez que compro de la marca Great Value. Es de sabor mantequilla y tuvo un precio de $8.50. Y por último, me compré una leche condensada de la marca Bodega Horrera. Vienen 380 gramos. Tuvo un precio de $18.90. Estas son mis compras de Bodega Horrera. Fui a Walmart, me compré unas cosas que ocupaba. Fue primeramente este champú de L'Oreal, que es de 680 mililitros. Este me gusta porque en comparación al que es de Dream Love Liss, o sea, para cabello liso, este me ha acomodado más a mi tipo de cabello que es curvo o rizado. Este champú obtuvo un costo de $49.00. También me compré este jabón para lavar traste, que es de salvo. Es de 1 litro, 200 mililitros. Este me gusta porque se ha acomodado muy bien para mi tipo de piel. Hay otras marcas que al usarlo me genera que se me reseca mucho la piel y este no me ha provocado eso. Entonces yo ya llevo años usándolo y me ha gustado muchísimo. A veces está en un precio muy, muy variado. Entonces en esta ocasión este tuvo un precio de $39.00. Y luego me encontré estos jabones que a veces están en un precio más alto. Estos fueron 4 por $39.00. Vienen 4 piezas y cada pieza es de 150 gramos. Ahí abajito aquí está. Este me gusta porque es neutro. Entonces a mí lo que me ha ayudado muchísimo, que también a veces siento que mi piel es muy delicada, es que no me reseca la piel. Y tampoco a veces siento que algunos jabones por sus aromas, siento como que el aroma no me viene bien a mi tipo de piel. Entonces con este me he hallado muchísimo. Y tengo años igual usándolo. Y se los recomiendo si ustedes tienen alguna marca que quieran usar y que sea neutro. Ese les va a ayudar muchísimo. Compré un jabón para limpiar la cara. Este me ha gustado muchísimo porque ya he probado otras líneas. De la marca Garnier. Me costó $125.00 y tienen 150 mililitros. Este me gusta mucho porque me deja muy limpia la cara. No necesito pasarla muchísimas veces como otros limpiadores. También me compré esta pasta que es de Colgate. Esta es de la Total 12. Perdón si les pone el brillo. A ver, voy a tratar de que no les dé el charolazo. Es anticerro de la línea Total 12. Este me gusta mucho porque no es malo, pero tampoco es muy caro. Tiene un precio como yo diría regular. Vienen 150 mililitros. Me costó $57.50. La verdad a mí me gusta mucho porque me limpia muy bien. No he tenido problemas. Y se parece muchísimo a uno que está aquí totalmente blanco. Este como que es de la misma línea, pero nada más tiene este color dorado. Que te dice que es anticerro, pero lo siento igual. No hay como que una gran diferencia que pueda decir, ay, este siento que me limpia mejor que el otro. La verdad es que si por el costo y lo que te promete, es relativamente igual. No hay alguna diferencia muy drástica entre uno y otro. Es perfectamente igual. Y a lo mejor a veces lo he encontrado este mucho más barato. Y por último me compré esta calabaza de Halloween. Se las voy a poner así un poquito más. Se las voy a poner un poquito más de cerca. Esta estaban tres diferentes piezas de tamaños. Unas eran como minis que costaban como 29 pesos, casi 30. Habían unas muy grandes, como tamaño balón de pelota de jugar. Este tuvo un precio de 64 pesos. La verdad es que relativamente pesé varias calabazas, varias piezas. Y estaban entre el kilo a kilo 300 gramos. Y me llevé obviamente esta que es de un kilo 300 gramos. Que voy a luego compartirles las recetitas que hago con este tipo de calabaza. Estos videos que les estoy mostrando, donde les menciono empresas o marcas, no me patrocinan nadie. Eso es todo el día de hoy. Espero que este video haya sido agradable, que les haya gustado. No olviden dejar su dedito arriba. Compartan este video. Y no olviden de suscribirse si no se han suscrito. Nos vemos hasta la próxima. Bye.